de la tarde, seis minutos, imágenes del departamento de Rizalda, llueve entre otras cosas en buena parte del territorio aquí en el eje cafetero, temperatura aquí en Santa Rosa cabal 17 grados centígrados, Inés María. Bueno y con el propósito de promover el orgullo y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia, Noticias RCN en asocio con el programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI Boca está recogiendo las diversas regiones y departamentos de nuestro país. Hoy les presentamos el café Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Una o cinco tazas de café al día es el significado de un ritual que despierta los sentidos y alimenta al alma. Ese primer sorbo del día tiene un sentido, basta con viajar 697 kilómetros para encontrar una explicación. Un paraíso rodeado de maravillosos paisajes vestidos con el verde de las montañas de la sierra, el dorado resplandor de la arena y el arrullo constante del sonido del mar. Y aunque la cultura cafetera pareciera arraigada a la historia de los arrieros en el interior del país, hoy los guardianes de la Sierra Nevada nos demuestran que aquí también florece una semilla que luego se convierte en el aroma inconfundible del café Kogi, ese mismo que nace bajo el manto de la madre tierra y los ancestros. El café Kogi va más allá de un producto consumible. Cuando usted está tomando un café, usted está consumiendo una cultura, una historia, una creencia, una filosofía del pueblo Kogi. Con el apoyo del programa Juntanza Étnica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y ACDIBOCA, la comunidad viene obteniendo un grano de café más respetuoso y sostenible con el medio ambiente, además de fortalecer el sistema productivo basado en las costumbres ancestrales. Este programa nos ha llevado como un relacionamiento para mejorar la calidad del café, algún mejoramiento físico, acompañamiento en diferentes temas relacionados al café, como la asistencia técnica y con esto es mejorar las condiciones de vida de las personas. La siembra de café no la tenemos como tecnificada, sino que es simplemente natural. La gente como le ocurre la siembra, lo hace sus modos. ¿Y por qué alta? Porque es en la parte alta donde está buena producción de edad y hace con sus métodos. O sea, con naturalmente, cada uno siembra a su manera de sembrar. La comunidad Kogi, con más de 19 mil personas, ha encontrado en el cultivo de café una armonía perfecta con la naturaleza, permitiéndole así producir un grano mágico lleno de sensaciones y olores que lo distinguen en el mercado nacional e internacional. Su éxito demuestra que cuando respetamos y trabajamos en armonía con la madre tierra, sus frutos nos brindan sabores con un profundo sentido.